¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! Te dijo, ¿para cuánto paso? ¿Cuántos carbros? Porque los policing faltan las necesidades. Además de la mesa báscula muy grande... una mica de sorso. ¿Cuánto...? ¿Cuánto...? ¡Oh, Dios! Gracias. ¿Puedo ir a gritarle? ¿Puedo ir a gritarle? ¿Puedo ir a gritarle aquí? ¿Mete el envase, el plástico y todo? Claro, sola. He gritado con toda esa fratilla y dos me quedan mirando. ¿Puedo ir a gritarle? ¿Puedo ir a gritarle? Espero que sea ácido mítrico. Acá, acá. Traigan los coros. Puedo detener la espera. El tercer tiempo todavía anda la revolución. Por eso. ¡Apollo! 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 Ustedes no fueron, ¿no? ¡No, no! ¡Ahí está! ¡Pues viejas! ¡Vamos, no, esta huelto! ¡No, mira! ¡Muah! ¡No, mira! No, me voy a hacer algo sobre eso! ¡Gracias! 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 ¡Ale, Nacho! ¡Veo! Vamos a grabar Unindo 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 ¡Gracias! Comienza a ser un tiempo entre Chunchos y Olkut ¡Gracias! ¡Gracias! Leal anda agarrando la horchilla para la ponera ¡Apollo! ¡Bien, Felipe! Bien, Felipe No tengo ni lavadora Venda, yo tengo ganas de ir Y terminó Tran, Tran, Tran Ahí tienes toda la ponera que nos ejerra Acá Pero bien Bernardo por haber apañado huevo, ¿no? Todas las coleras huevo. ¿Cuántas coleras son? Sí, es que la bandera es que van acá santiados. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vale, Chusto! Ahí faltan tres. Faltan tres, eh. Falta ese, ¿eh? ¿Está bien? Bueno, está ocupado. Y ya que hay que irnos con ello. ¡Está buena! ¡Sí, salió! Ya. Vamos. Vamos a tomar la boca. La reina de la presión. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí, sí! ¡Si! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ven! 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 Gracias.